¿Qué es el Fútbol Mexicano? ¿Qué es el Fútbol Mexicano? La experiencia que tiene este club es inobjetable, es indudable que ahí está y que tenemos que hacer nuestro trabajo impecable para poder seguirlo manteniendo tal y cual está. Y que todos los equipos te juegan a ganar, te juegan a otra intensidad y eso es evidente y se ha notado siempre, ¿no? Siempre como mencionan aquí, o lo odias o lo quieres, pero es un equipo en el cual todos los otros equipos le quieren ganar sí o sí y por ello te juegan a otra intensidad. Es que soy un profesional y a final del día esto es nuestro trabajo, no solo el mío, el de todos los compañeros que estamos aquí. Y sabemos que en el fútbol nada está escrito y esto puede dar vueltas para todas direcciones. Y sabemos que, como en mi caso, a muchos otros les ha sucedido que tenemos que hacer muy bien nuestro trabajo y tenemos que ser muy concentrados, muy metidos en lo que hacemos y ser muy inteligentes sobre todo. Que tenemos que, en el lugar donde estemos, tenemos que pararnos con la personalidad, con el carácter y sobre todo con la humildad que tenemos que tener, sabiendo a dónde llegamos y qué es lo que tenemos que hacer. Así es, el tema mediático aquí es muy fuerte. Sabemos que haciendo bien nuestro trabajo podemos conseguir grandes cosas y sobre todo en el tema de la imagen, sabiendo hacer bien las cosas y sobre todo demostrando la valía dentro del terreno de juego. Pero antes de demostrar el terreno de juego tenemos que ganarnos la confianza del cuerpo técnico y de Miguel sobre todo, para poder ahí nos puedan dar minutos y poder demostrar la capacidad que podamos tener y de esa manera ganarnos la confianza. Siempre ha sido, no es por evitar nada, pero siempre así ha sido. Hoy no te puedo decir con palabras lo que está latente, lo que está en las vitrinas y está en títulos, está en historia, está en todo lo que, en toda la envergadura de esta gran institución. Porque, digo, te puedo decir que sí, te puedo decir que no, te puedo decir mil cosas, pero en realidad lo que hablan son los títulos, son los trofeos, son las cosas que ha ganado el Club América, nacionales e internacionales. Y todo eso habla por sí mismo. No necesita que un jugador o una persona diga. El club es grande y tiene un respaldo muy fuerte por medio en el cual se puede escudar y respaldar, como para decirlo. ¿Te sientes, al llegar aquí a Coapa, de nuevo te sientes valorado como personaje futbolista? ¿Tienes ese sentimiento? Siempre me he sentido valorado en los clubes en los que me he desempeñado, siempre me he sentido arropado, cobijado por los compañeros a donde he llegado, las directivas que me han apoyado y me han brindado su confianza y sobre todo los cuerpos técnicos que en su momento los tuve. Valorado creo que es otro tema, queda en otro formato. Así es, el América juega para ganar y tan es así que ese torneo internacional también es importante para todos nosotros, para el club también. Es un torneo internacional en el cual si lo hacemos bien nos podemos ir a un Mundial de Clubes y quién no quiere ir a un Mundial de Clubes y poner sobre todo el prestigio y seguirlo manteniendo en lo más arriba posible. Contento, fíjate que contento, porque al final del día voy a tratar de competir contra excompañeros en los cuales tengo muy buena relación y voy a visitar a otros tantos con los cuales me llevé muy bien, pero espero que sea dentro del terreno de juego. Al final del día esperemos ganarnos la confianza y seguirnos ganando la confianza de Miguel y su cuerpo técnico para poder estar dentro del terreno de juego y partiendo de ahí poder disfrutar esos partidos. Porque no es lo mismo vivirlos dentro del terreno de juego a estar fuera. Hay que trabajar muy fuerte para podernos poner a tope futbolístico, a tope físico, para poder de esa manera ganarnos y competir muy bien por el puesto y tratar de llenar el ojo a Miguel. Un excelente persona, muy pocos entrenamientos en realidad tengo con él, pero se sabe la capacidad que tiene, no solamente de él, de su cuerpo técnico, por algo ha sido un excelente entrenador no solamente en el Club América, sino también en la selección nacional. Lo ha demostrado, ha demostrado su valía, ha demostrado su profesionalismo, ha demostrado que tiene muchas condiciones por las cuales él se ha mantenido en el top de esta liga y sobre todo a sus equipos, porque tiene una manera peculiar de trabajar con sus jugadores y de llevar al grupo, eso es muy importante. Hoy en día tener un grupo sano, un grupo unido, un grupo sobre todo comprometido para que puedas hacer bien las cosas y que salgan también. ¡Gracias!